bueno amigos de youtube miren aquí tenemos otro aquí donde venía el chilito les comento un chilito que está bien sabroso miren aquí los nachos mexicanos con el con el que ahí con huevo así que ya lo vamos a dar gusto y miren por acá venía unas tortillitas hoy sí hoy sí dice que miren aquí tenemos las aguitas también esto no son frescos así como en el salvador tiene que agua si te vienes fresco para ser diferente y para que nos explica un poquito cómo está la comida y tal aribe harían que cómo está maravilla que nos puedes decir con la comida como sabe sabrosa bien chila y los van a ver también y el cafecito dar y mostrarlo ahí también el cafecito no dice un amigo que compañero que nada de que sabe a tiene un toque mexicano de guatemala y de colombia que tan cierto se ha dado así que ahí quedamos cuídense lo creo mucho y yo ya me siento un todo visitó comunica así que vamos a probarlo ya hemos puesto nada más que no van a ver mi reacción porque estoy grabando y recuerden dar el 30 de febrero así es que espérense ¡Pansal! ¡Pansal! ¡Pansal!